Muy buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoria de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco muchísimo su compañía. Y bueno, pues vamos a seguir revisando lo que ya por radio y nuestras plataformas de internet veníamos revisando sobre la salud del presidente. Hoy tuvimos el informe del secretario de Salud en la mañana y por la tarde la confirmación de su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, quien viajó a Tabasco, con lo cual demuestra que no tiene la inquietud de que el presidente tenga algo más grave que una. En este caso dijo una gripe fuerte, fuerte, fuerte. Eso fue lo que dijo la esposa del presidente. Por cierto, confirma, entre otros, Alfonso Durazo, que mañana habrá en Palacio Nacional reunión de gobernadores. No se sabe si el presidente tendrá presencia. Recuerda usted que el secretario de Gobernación el lunes dijo dos o tres días estará el presidente de la República recluido. No sabemos si el día de mañana presidirá ya la reunión con los mandatarios, pero en cualquier caso, bueno, pues están citados. Podría ser presidida por el secretario de Gobernación físicamente y el presidente hablar con los gobernadores. Lo que sí se mueve de fecha, anuncia la Secretaría de Relaciones Exteriores, es efectivamente la reunión para el encuentro de alto nivel para la integración alimentaria que estaba planteado para el 6 y 7 de mayo. Ahora se mueve tentativamente para el mes de junio. En un momento más platicaremos con el subsecretario Reyes para que nos cuente qué es lo que está efectivamente pensado. Por cierto, allá en Tabasco, donde estuvo la esposa del presidente, también estuvo el secretario de Relaciones Exteriores. Y, bueno, pues se habló de distintos temas, entre otros también, de lo político, como no podía faltar en nuestro país. Le comento que el jueves próximo viene el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil a México. También le echaremos un vistazo a ese tema. La venta de Banamex de manera directa o en bolsa. Esto es lo que dice o lo que está analizando en estos momentos Citibank, lo cual, bueno, pues abre más opciones a lo que hasta estos momentos se había considerado una vía única, ¿no? La venta directa en México se abre, pues, de manera directa o a través de la bolsa. Avance el viacrucis de los migrantes. Platicaremos del tema. El aeropuerto capitalino dejará en tierra las aerolíneas que incumplan con los horarios. Así que se les endurece, efectivamente, el panorama. Le comento que en el Senado las disputas entre la bancada de la mayoría, es decir, de Morena, frenan la ley minera. Veremos si sale en este periodo o se va a periodo extraordinario. El Congreso de la Ciudad de México avala crear una comisión contra la corrupción inmobiliaria. Supongo que ya se pusieron a temblar muchos, porque en este caso está el tema, el avance sobre la demarcación Benito Juárez. Pero ¿cuántas demarcaciones habrá visto usted en las cuales hay construcciones irregulares, edificios con más pisos o construcciones por aquí y por allá sin que haya todavía la planeación urbana necesaria? O sea, que a temblar se ha dicho. Por cierto, están pidiendo a la UIF información sobre funcionarios panistas de la Benito Juárez. En más temas, Chico Buarque recibió el premio Camões, lo recibió además de la mano de dos grandes personajes, Lula da Silva y Rebelo de Sousa, uno presidente del Brasil y el otro presidente de Portugal. Así ambos se lo entregaron al gran Chico Buarque. Le comento también que se consumó la historia de un disparate. La administración federal decidió crear un Insabi para sustituir al Seguro Popular, al que extinguieron en esta administración. Y ahora han reconocido que fue un fracaso tan clamoroso que la propia mayoría efectivamente reconoció que había que extinguirlos. Deja el Insabi de existir en el panorama institucional de este país. El rector Enrique Graue de la UNAM será investido doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Le comento que por primeras en México tendremos a un notable pianista, uno de los grandes, grandes intérpretes del mundo. Daniel Trifonov va a estar con la OFUNAM, con la dirección de Constantino Orbelián. Es el 3 y el 4 en la sala Nezahualcóyotl. Hoy me informaban que hay muy pocas entradas ya, si usted es aficional, melómano, melómana, señora, de verdad vale mucho la pena. Va a tocar Rachmaninoff, ya escuchábamos. Fíjese, entre otras cosas, la prensa británica lo ha calificado como el más destacado, virtuoso de la actualidad. Sin duda, el pianista más asombroso de nuestros tiempos. Y una de las cuestiones importantes que tenemos, en este caso, con la difusión cultural y la promoción que hace la Universidad Nacional en la sala Nezahualcóyotl, podremos tener con la OFUNAM esta enorme oportunidad de ver a Trifonov. Bueno, esto, como le reitero, es el 3 y 4 de junio. Así es que si usted aprecia la música, le gusta y además quiere ver a este personaje, es una magnífica oportunidad. Cambio de argumento informativo, borraremos, por supuesto, a la música y vamos ahora con el subsecretario Reyes. Le comentaba que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado sobre la reprogramación de un encuentro de alto nivel para la integración alimentaria. Subsecretario, bienvenido. No tengo al subsecretario Reyes. Bueno, pues la subsecretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que la primera reunión de alto nivel para integración alimentaria, que estaba prevista para el 6 y 7 de mayo en Quintana Roo, se posterga tentativamente para el mes de junio. La decisión se da luego de conocerse el diagnóstico de COVID-19 del presidente de la República, quien inauguraría el componente de promoción comercial y las sesiones de trabajo de los jefes de la delegación de los países participantes, actividades programadas en dicho evento, así como derivado de la petición de varios países de modificar la fecha de dicho evento. Bueno, pues esto es lo que da a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, pues vamos ahora a ocuparnos de los temas del Senado de la República. Vamos con el senador Álvarez y Casa. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Senador, un gusto saludarle por su conducto, un fuerte abrazo. Oiga, dos preguntas, yo también le mando un fuerte abrazo. La primera es lo de Garduño. ¿Puede efectivamente ocurrir en un país que se le dicten medidas cautelares a una persona que al mismo tiempo que las va a firmar, firma la nómina como funcionario público? ¿A usted le parece que los dos extremos son compatibles, senador? No son compatibles, de hecho es una vergüenza. Hoy es día 25 de abril. Estamos casi a un mes de la tragedia de la pérdida de 40 vidas en la estación migratoria de Ciudad Juárez y 20 más o poco más con graves afectaciones a la salud. Y no les parece motivo suficiente, no solo para haber cesado de manera inmediata a Garduño, sino como para haber hecho una serie de procesos exhaustivos en investigación. Vamos poniendo las cosas en su relieve. Esto es un crimen de Estado y es increíble la poca importancia y la poca trascendencia. De hecho, el crimen de Estado empieza con responsabilidad del presidente Pabajo. Segunda, yo no tengo duda en pensar que esto es una cosa del tamaño de Ayotzinapa, porque tuvo premeditación y tuvo una serie de acciones previas. Por supuesto, Bukin no abrió el candado, pero antes se militarizó y se puso militar en la estación, ni antes se tomaron muchas decisiones. Lo de Garduño en el Instituto Nacional de Migración pinta de cuerpo completo un gobierno que pierde sensibilidad no solo ante la tragedia de los migrantes, sino lo que está pasando en el país. ¿Nos podemos dar el lujo de tener algo así? Y al mismo tiempo que en la Cámara de Diputados, me gustaría mucho su opinión, la colegisladora aprueba la extinción del Insabi. Yo digo que es la historia de un disparate. Cambiamos una política pública en esta administración y en la misma se reconoce que hay que efectivamente cambiar las cosas. Igual que cambiaron de opinión, senador Álvarez y Casa, con el tema del mando de la Guardia Nacional. En el tema, digamos, de estas variaciones, hay un costo enorme para la República en temas, estoy hablando de política, en este caso de salud, y también de política de seguridad pública. Senador Álvarez y Casa. Es de una extraordinaria irresponsabilidad, y yo, por el coste humano que eso tiene, diría que borda en la negligencia criminal. Cuando se discutió el Insabi, les pedimos que tomaran un tiempo para hacer un tránsito ordenado entre el Seguro Popular y el Insabi. Pero más o menos decidieron hacer un proceso como el que quiere hacer carne asada cuando hay huracán. Un día hay campo cuando hay huracán. Y de tajo y de golpe hicieron la transición pésimamente lograda. Para colmo de males, nos tomó con los dedos en la puerta porque vino la pandemia, el COVID. Pero la pérdida del Seguro Popular, lo que significó fue que se dejara a la gente más pobre sin protección alguna. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología, esa decisión significó que el 53% de los pacientes más pobres ya no pudieran ser atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología. Así pasó con todos los institutos y todos los mecanismos de seguridad pública, porque se dejó de cubrir en enfermedades graves y catastróficas a la gente pobre. La decisión que se tomó luego fue arrasada por una suma de incapacidades y torpesas que ha llevado al extremo de que no hay medicinas, ha llevado al extremo de que hay hospitales que tienen alas completas cerradas donde no se puede atender, no hay medicamentos, incluso tuvieron atrevimiento conocido públicamente por el doctor Muerte, Hugo López-Gatell, de decir que los niños con cáncer eran partícipes de una estrategia de golpe de Estado, golpistas, y poco a poco se ha ido viendo que ni para comprar medicinas son buenos. Pero más allá de eso, la afectación tiene que ver con un tema extraordinariamente delicado. Por la vía de los hechos, lo que se está haciendo es una privatización de la salud, porque como no hay servicios públicos eficientes, como el IMSS está rebasado, como no hay medicamentos, como no hay personal, la gente hace el esfuerzo y sacrificio que pueda para mantener a su familiar con salud o alejarlo de la enfermedad. Eso es exactamente lo contrario de lo que se ofreció. Se ofreció que primero los pobres, pero lo que se está haciendo es primero los pobres para enfermarse. No, y critican a las farmacias por dar ese servicio, pero la gente dirá, ¿y a dónde acudo? Y el gasto de bolsillo ha subido. La variación en materia de la conducción de la Guardia Nacional, a mí me parece tan desconcertante que tengamos ese debate, aunque ya lo sancionó la Suprema Corte de Justicia, como si ahora mismo, senador, se estuvieran peleando médicos, si un médico militar o el doctor Alcocer deben custodiar la salud del presidente, es decir, pues cuídenlo para que no se enferme, pero no estén discutiendo si es civil o militar. Debe haber, creo yo, claridad en un tema tan importante como es la seguridad. Pues es así. De hecho, cuando vino la creación de la Guardia Nacional, el Senado de la República le dijo a López Obrador, presidente, sí, pero aún así, si usted quiere la Guardia, tenemos que hacer un mandato para ser una institución civil. Así quedó en la Constitución. Infelizmente, no le hicieron caso al mandato constitucional, modificaron las leyes contra la Constitución, se les advirtió y se les dijo que lo hicieron de manera ilegal e inconstitucional. El Senado, el grupo de bloque de contención, fuimos a la Corte y la Corte nos dio la razón. Pero ¿cuál es el coste? Que son millones de pesos, mucho tiempo, falta coordinación. ¿En demérito de quién? Pues de la seguridad de la gente. Resulta que López Obrador y su partido no pueden cambiar la Constitución por una razón muy sencilla. Porque el pueblo de México no les dio permiso, no tuvieron ni los votos, ni en las urnas, ni en las cámaras de diputados y senadores para hacerlo. Lo que toca es respetar la regla del juego. Y lejos de respetar la regla del juego, quieren burlar la Constitución. Vamos a la Corte, ganamos, y lejos de respetar a la Corte, hacen un berrinche atómico para intentar ofrecer a la Corte y a la ministra Piña. En verdad, lo que nos sorprende es la poca voluntad y consistencia democrática de este gobierno. Pues senador, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Yo le he agradecido. Muy buenas noches. Un abrazo. Gracias. Y el IFT da a conocer una importantísima y además interesantísima encuesta sobre el uso de las redes sociales entre menores de edad pasó de 39% en 2017 a 69% en el 2022. Este instituto presenta este informe especial de audiencias infantiles. Niños y niñas ven, fíjese, la televisión, un romeo de 5 horas con 15 minutos. 5 horas con 15 minutos. Y el horario de mayor exposición se identificó entre las 21 y las 22 horas de lunes a viernes. Bueno, pues ojalá estén viendo noticieros que a lo mejor les viene bien. La exposición a contenidos radiofónicos por parte de la población infantil de 8 a 12 años. Fue de 2, subió a 2, 38 de lunes a viernes y de 2, 29 los fines de semana. El 82% de las niñas y niños entre 7 y 11 años de edad declaró usar ya directamente internet. Así es que es la información que da a conocer el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que creo que tiene un enorme, enorme interés ver cómo se va, digamos, configurando la forma en que los chicos ven al mundo. Ahora, pues, los medios, las redes sociales, etcétera, van modelando no solamente la forma en que se ven las cosas, sino las propias voliciones, el ánimo este de los deseos, voliciones. Se oye así como antiquísima, una palabra así como de Pierre Bourdieu, pero es esto de la voluntad, aquello que uno va deseando, el mundo, cómo va esculpiendo su propia capacidad de pensar el futuro. Pero bueno, me detengo ahí, ahí está el tema del uso de las redes sociales en menores de edad y doy ahora sí la más cordial bienvenida al subsecretario Reyes. Subsecretario, bienvenido. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por permitirme platicar contigo y con tu auditorio. Soy yo quien le agradece. A ver, dice la secretaría que se reprograma el encuentro de alto nivel para la integración agroalimentaria. Subsecretario. Sí, el día de hoy lo comunicamos oficialmente. Tú sabes que un evento de esta magnitud debe no solo organizarse, sino más bien confirmarse con bastante tiempo de anticipación por la agenda de los dignatarios convocados. Y bueno, ante la eventualidad de salud del presidente, por una parte, y también una complicación en la agenda del presidente Lula y del presidente Boric, que nos pidieron que querían estar y evaluar eventualmente la posibilidad de cambiar la fecha, tomamos esta decisión. Además, con el que consideramos el tiempo prudente necesario para no afectar las agendas de ninguna de las partes involucradas, desde el hotel en el que íbamos a realizar el evento hasta la agenda de trabajo de todos los asistentes. ¿Se posterga tentativamente para junio, subsecretario? Sí, el propósito nuestro es hacerlo lo más pronto posible, en tanto tengamos ya la regularidad en la agenda del presidente López Obrador y las fechas abiertas también de los mandatarios latinoamericanos. ¿Se mantiene la idea de que esto ocurra en Cancún? Sí, así es, así es por la facilidad logística que hay, incluso la diferencia de horarios que es menor con prácticamente todas las capitales del continente. Somos la capital más al occidente, en la que anochece más tarde, en la que despedimos y le damos las buenas noches al sol. Entonces, pues por la diferencia de menos horas con Cancún y pensando en que sea lo más práctico posible, lo ideal es que fuera ahí. Bueno, pues pendientes estaremos. Oiga, esta semana reciben al canciller, al ministro brasileño, viene a visita a México. Sí, el viernes a una binacional que tenemos pendiente, pues ya desde hace varios años en México, no solo en nuestro gobierno, sino en México. Y además, pues muy probablemente avancemos sobre la invitación que el presidente López Obrador le hizo al presidente Lula para que viniera a nuestro país ya como presidente constitucional. Entonces, es binacional la que va a despachar ahora el ministro. Sí, con el canciller Ebrard. Oiga, dos preguntitas rápidas sobre el proceso este de diálogo en Venezuela, que ahora tiene lugar en Colombia. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué informe tiene, subsecretario? Pues no tengo más información de la que se ha comunicado oficialmente por ambos gobiernos. Recordar que las dos ocasiones en que se sucedió en México, pues México aportó, digamos, la hospitalidad, el hospedaje, las garantías de seguridad, discrecionalidad, movilidad, incluso confidencialidad. Pero la parte técnica la ha llevado desde hace varios procesos ya en Noruega. Entiendo que hoy también está más enfocado a más que un acuerdo político entre la oposición y el gobierno a hacer un pronunciamiento en el sentido de levantar las sanciones económicas y que va más por ahí. Es la información que... Pero México sigue acompañando el proceso. Entiendo que llegó ahí Guaidó y se armó ahí un pequeño lío, pero bueno, ese es el tema de Colombia. México sigue acompañando ese proceso. Sí, sí, como lo hicimos desde el principio del gobierno del presidente López Obrador. Quizá somos el único gobierno que desde entonces se mantiene con la misma posición de autonomía, de soberanía y de ayuda en lo que se necesite. Finalmente, le pregunto, ¿hay alguna novedad sobre la Alianza del Pacífico? ¿La entrega de la estafeta Perú? No, 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 no. Ninguna, ninguna. Todavía avanzando en los ámbitos académicos, empresarial, universitario y cultural. Y bueno, la posición nuestra con respecto a ese gobierno ha sido pública y es una decisión del presidente que acatamos plenamente nosotros. Pero los socios de la Alianza del Pacífico, ¿cuándo se van a reunir para resolver eso? Pues mira, la verdad es que lo desconozco. El presidente Petro ha manifestado una posición muy similar a la nuestra y además su embajador también fue expulsado de Perú hace algunas semanas, algunos días. Entonces, pues cuando te expulsan a los embajadores es complicado sentarse a platicar. Hacemos las gestiones diplomáticas que a los niveles en los que está la relación corresponden. Seguiremos en eso y bueno, esperemos cambios de actitud pronto. Subsecretario Reyes, le agradezco mucho el enlace. Gracias, Leonardo. El agradecido soy yo como siempre por permitirme platicar contigo y con tu auditorio. Buenas noches. Saludos. Y bueno, pues ya está en el estudio Edna Jaime. Mi querida Edna, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contenta de estar aquí. ¿De qué vamos a platicar hoy? Ay, Leonardo, mira, creo... Porque también quiero hablar de ti. Ahorita hablamos de mí. Pero primero quiero decirte que lo que hemos recibido en las últimas semanas son buenas noticias. A ver, trata de descifrar a qué me refiero. Oye, voy a hablarle a la chica de la inteligencia artificial, a mi querida Natalia, a ver si ella me ayuda. A ver, Leonardo, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declaró respecto a la acción de inconstitucionalidad que se presentó respecto a la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Gran noticia. Sí, sí lo es. Te voy a decir, abre de nuevo los márgenes de la conversación en el país de cómo queremos organizar la seguridad en México y cómo queremos replantear una estrategia de seguridad para el país. Entonces, me parece que lo que parecía que era ya un hecho dado, con el que tendríamos que convivir, se pone en suspenso, en corchetes, y tenemos la oportunidad de volver a pensar la seguridad civil. Cómo construimos desde lo civil instituciones que funcionen. Y me parece una gran noticia, Leonardo. No sé si el presidente va a acatar, cómo va a arreglar el tema administrativo. De hecho, ya la acató, ¿no? Cómo va a ser el proceso. Ya la acató, ya lo puso como tema prioritario. Está furioso, pero la acató. 2024 como un referéndum de ejército, sí o no, en tareas de seguridad. ¿Qué dirá Claudia Sheinbaum de todos? Que tiene un modelo diferente y aquí claramente se ha demostrado que con una policía civil puedes adelantar. Edna. Pues yo creo que Claudia tendría que asumir los resultados de su propia gestión, Leonardo, donde tiene, seguramente tiene algunos elementos de la Guardia Nacional en el metro, instalaciones estratégicas, pero el corazón de su respuesta a la inseguridad tiene que ver con una Secretaría de Seguridad Pública que funciona, donde hacen estrategia. El propio Secretario de Seguridad Pública tiene un enfoque de neutralizar a los agentes que más violencia generan. Hay una narrativa, hay un discurso y parece que también una estrategia que lo acompaña. Entonces, ¿qué haría la jefa de gobierno después de una experiencia así? Escalar la experiencia en la ciudad. ¿Conseguir lo que dice su jefe político? No, escalar lo que ha sucedido en la ciudad, que le ha dado resultados, y que si llega la jefa de gobierno a ser presidenta, algo tendrá que ver con una estrategia que, digamos, funciona en términos de seguridad en la ciudad. No está completamente resuelto, pero lo más violento está contenido desde mi perspectiva. Y se presenta como una estrategia exitosa, ¿sí? Y García Harfuch es de esta clase de funcionario público de la seguridad en peligro de extinción. Son poquitos, los contamos con los dedos de la mano, aquellos funcionarios de la seguridad que son civiles. Ya. Porque tenemos el despliegue de la Guardia Nacional, de elementos del Ejército, y al frente de instituciones estatales y municipales tenemos también elementos del Ejército, que tienen antecedentes en las Fuerzas Armadas, en el Ejército Mexicano. Entonces, es una especie en peligro de extinción, pero ahí están dando resultados, lo que quiere decir que puede haber estrategias. Desde lo civil, desde la policía civil, desde el concepto de policía que genera el bien público, la seguridad pública, que están dando la batalla, diciendo si se puede. Sí, sí. Ahora que dices lo de los dedos de una mano, nos hemos asentado en la formación de cuadros. No es idea que los hagan los militares, pero los estados tienen que tener un vivero donde se formen los cuadros superiores de la administración, incluidos los policías. Tenemos cada vez más jefes de policía, secretarios de seguridad pública de origen militar. Sí, sí. Por eso digo, se han descuidado la formación. Se ha descuidado, pero entonces esta decisión de la Suprema Corte nos vuelve a recordar que queremos, que así se decidió en 2019 un amplio consenso, acuerdo de fuerzas políticas, queremos seguridad civil, una Guardia Nacional Civil. Regresemos a ese modelo. Es lo que creo que es importante de la decisión de la Corte. Y lo que sucedió hace algunos meses con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tsumapak-Slechtek-Pil y recientemente García Rodríguez, ya nos pusieron los límites, así como los niños, los adolescentes que necesitan límites. ¿A la preventiva, a la prisión preventiva? ¿A la RAI o a la RAI? A la RAI. Entonces creo que están puestas las coordenadas de lo que debe ser nuestro sistema de seguridad y de justicia. Y me gusta. Me gusta que discutamos sobre parámetros distintos. Capacidades civiles para un Estado que pueda dar respuesta al tema de seguridad. Capacidades en la justicia que tienen límites. Ya no a RAI. Ya no vamos a subsidiar con nuestros derechos la ineficiencia en las instituciones. Entonces imagínate que les elevemos el rasero, Leonardo, y lo que eso implica. Implica profesionalización. El arraigo es una afrenta contra la presunción de inocencia, contra la libertad. En una situación excepcional creímos que podíamos tener el derecho penal del enemigo y que justificaba el arraigo y otras cosas. Tenemos que tener instituciones de justicia profesionales, que hagan investigación, que desmantelen redes criminales. Entonces me parece que nos están poniendo los límites. Los límites en un campo de mayor civilidad. Interesantísima la forma en que lo ves. Y además muy optimista, lo cual me alegra. Por cierto, ahí leí con enorme interés, Edna, amigos, el artículo del ministro Saldívar, razonando por qué en este caso votó como votó en ese debate. Te vale la pena que le eche un vistazo al texto que hoy publica Milenio. Pero háblame de ti, Edna. Leonardo, bueno, después de 14 años fundé México Evalúa. Debo decirte que una idea que se convirtió en una institución, gracias al apoyo de un consejo, de un grupo de pensadores mexicanos, que decidieron apostar por una institución que hiciera evaluación, que hiciera análisis de política pública hace 14 años. Y de repente, como dice la canción, no sé cómo pasó. No sé decirte cómo fue. Yo sí sé decirte. Pero México Evalúa. Mucho trabajo. Es una institución. Muy. Pues creo, con mucho talento. Yo veo a todos mis colegas y pienso, dije, ¿cómo le hice para convencerlos de que trabajáramos para hacer análisis y poner en la discusión pública buenas ideas de política pública? ¿Cómo le hice, Lisa? 14 años. Me voy al TEC de Monterrey. ¿Te vas de? De Cana. ¿De la escuela de gobierno? De Ciencias Sociales y Gobierno. De Ciencias Sociales y Gobierno. Estoy muy entusiasmada. Entonces, la última vez que te llamo Edna y te tendré que llamar de Cana a partir de... Me puedes llamar Edna, porque me llevo todas mis aspiraciones. Querida Edna, te llamaré. Por favor, Leonardo, porque si no me voy a sentir desubicada, voy a sentir que perdí, que le dieron a mi eje de flotación y necesito más que nunca el apoyo tuyo y de quienes creen que este país puede ser transformado a través de la educación, pero también a través del conocimiento, Leonardo. Qué admirable carrera tuya. Cuando llegas, bueno, se fusiona, ¿no? SIDAC y México Evalúa. Y nace este gran proyecto que a lo largo de los años nos ha dado un montón de reflexiones sobre políticas públicas, temas de justicia, etcétera. Has hecho un trabajo notabilísimo y entiendo perfectamente que haya tránsitos y ciclos. Por el bien de México Evalúa necesita haber un cambio en su liderazgo. Eso me suena a Luis Rubio también, ¿no? Que él también habla siempre de las transiciones ordenadas. Pues tengo toda la escuela del doctor Rubio, mi mentor, por muchos, muchos años. Más de catorce. A quien le mandamos un abrazo, querida. Gracias. Que brilles en el TEC, como seguramente lo harás. Y seguimos nosotros muy cerca. Por supuesto. ¿Eh? Espero conservar este espacio, querido. Por tan cerca como aquí, mira, de cana. Muchas gracias. Muchas gracias, Edna Jaime. Vamos a una breve pausa. Regresamos. La información, le agradezco muchísimo. Que siga con nosotros. Vamos ahora contigo, Natalia. ¿Qué novedades tenemos? Buenas noches, Dr. Curcio, y bienvenidos al resumen de tendencias de hoy martes 25 de abril. Soy Nat, y les presentaré las noticias que hicieron tendencia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se postulará para la reelección en 2024, preparando el escenario para una posible revancha contra su predecesor, Donald Trump. Biden enmarcó la contienda del próximo año como una lucha contra el extremismo republicano y destacó que ha sido el presidente más prosindical de Estados Unidos, en declaraciones este martes a los miembros de los sindicatos. Pero hay un tema que a la par de la noticia se hizo tendencia, sus 80 años de edad. Por esto, sus votantes se preguntan si la edad podría ser un obstáculo para cumplir sus funciones. Y es que si Joe Biden lograse ganar las próximas elecciones, terminaría su segundo mandato a los 86 años. Sin embargo, de ganar, Joe Biden no sería el mandatario más longevo del mundo. Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco, nació en Buenos Aires en 1936, es decir, tiene 87 años. Además de ser la máxima institución de la Iglesia Católica, ejerce como jefe de Estado de Ciudad del Vaticano. Las tendencias de búsqueda en México fueron principalmente sobre Guadalajara, ya que amaneció con mala calidad de aire este martes debido a los contaminantes generados por el humo de tres incendios forestales que afectaron principalmente los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tonalá. Brigadistas de diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno siguen trabajando en los incendios forestales activos. La tendencia a nivel global fue para Harry Belafonte, cantante, activista radical y animador con un corazón rebelde que murió a los 96 años de edad. Pero las mayores contribuciones de Belafonte tuvieron lugar fuera del escenario. Fue un estratega clave, recaudador de fondos y mediador del movimiento de derechos civiles. Arriesgó continuamente su carrera en el entretenimiento y al menos una vez su vida, por su activismo. Se hizo amigo cercano del reverendo Martin Luther King, quien a menudo se retiraba al apartamento palaciego de Belafonte en Nueva York para hablar de estrategia o escapar de las presiones de liderar el movimiento de derechos civiles. Estos fueron los temas que hicieron tendencia, doctor Curcio. Espero volver pronto y a toda su audiencia. Gracias por sintonizar Grupo Fórmula y buenas noches. Buenas noches, Natalia. Gracias. Y bueno, saludo ahora al almirante Tiscareño. Él, usted lo sabe, es el director del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de esta capital. Almirante, bienvenido. Doctor, nuevamente muchas gracias y buenas noches. A sus órdenes. Pues cuéntele qué ha dispuesto. Entiendo que el aeropuerto no permitirá a las aerolíneas que cumplan los horarios despegar. Cuéntenos qué se ha dispuesto en esta materia. Bueno, esta es la segunda fase. La primera fase, recordamos que el 26 de marzo iniciamos este proceso nada más en que aparecieran los horarios oficiales en las pantallas del aeropuerto. En el comunicado de hoy, que sufrió efecto al término de la reunión extraordinaria de comité de operaciones horarias, a las 12.37 horas, se les comunicó a las compañías que a partir de hoy no se permite ningún vuelo fuera del horario oficial. Entonces, esto es, si no coincide con el horario oficial, no se les va a autorizar ni siquiera plan de vuelo, ni siquiera posición, ni siquiera arranque de motores, ni siquiera, y mucho menos despegue. No hay. Nada más se consideran las demoras justificadas, permitidas. Fuera de eso, no van a haber vuelo, no van a volar si no tienen ESLOT autorizado. Nada de que el vuelo a las 3 de la mañana lo programan para las 11 de la mañana, y bueno, tenemos ahí retraso. Ese no despega. No van a despegar, para nosotros no existe ningún horario que no sea el oficial. Los comerciales para nosotros son ilegales, por lo tanto, no existen, y les dimos mucho tiempo para que hicieran sus ajustes. Hoy es la fecha que se cumplió, en que ya no se va a permitir. O sea, es a partir de hoy, o sea, ya ha ocurrido eso, ¿algún vuelo se quedó en tierra por no cumplir, almirante? Hasta ahorita no tengo información al respecto. Puede ser que uno sí, puede ser que uno sí, y que se le dé un tratamiento como un vuelo de rescate. Estos vuelos de rescate están considerados como cuando una aeronave para alguna falla mecánica se tenga que quedar en tierra en algún aeropuerto, y para no afectar a los pasajeros, otro aeronave la rescata. Esto es el tratamiento que posiblemente se dé a casos exagerados de abuso en la modificación del horario. Me parece que hoy hubo uno, y posiblemente así ese tratamiento le demos. Entonces, poner orden en ese frente. Oiga, sobre el choque este que tuvieron un Aeroméxico y un Delta, ¿hay alguna novedad, almirante? Está la investigación en curso por la autoridad aeronáutica en ese aspecto, que es primero la FAC y después el área correspondiente y la Secretaría de Comunicación y Transportes, que es de investigación de accidentes. Hasta ahorita están investigando. Oiga, preguntarle así como cultura general, ¿este tipo de incidentes son frecuentes? Para quienes no sabemos, esto de decir que dos aviones se tocaron puede generar interés mediático, noticioso. ¿Pero es frecuente que ocurran estas cosas o es tremendamente inusual, almirante? Se hace inusual, porque en el aeropuerto, en este aeropuerto es muy raro que ocurra. Pero en este momento está corriendo en un lugar del mundo, y aunque no sea común, es frecuente, es frecuente este tipo de eventos, que afortunadamente no pasó de un percance que será caro para la aerolínea, por el costo del daño, pero no pasó absolutamente nada más. Los usuarios no sufrieron, Aeromeco inmediatamente después de una hora los mandó a su destino en otro vuelo, y la otra delta al otro día los despachó, pero les dio toda la protección reglamentaria de estos casos. Pero sí son frecuentes. Muy bien, pues almirante, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Bueno, pues ya sabe que estoy a sus órdenes siempre, doctor. Tiene sus órdenes, buenas noches. Igualmente, bueno, pues ahí tiene usted el director del aeropuerto, el almirante Velázquez Tizcareño, hoy para fortuna nuestra, conversando, conversando con usted. Y bueno, pues vamos a otros temas. Le comentaba que el día de hoy el IFT dio a conocer este informe sobre el consumo de medios y de redes sociales entre jóvenes. Fíjese que habla también de los pueblos y comunidades indígenas. Se identificó un papel preponderante de las radios comunitarias en la difusión de las culturas locales, la conservación de las lenguas, contando con contenidos que son del agrado de las audiencias infantiles y adolescentes, así como mensajes, avisos, contenidos musicales. Muy interesante el informe, si usted nos acaba de sintonizar, le repito, en este caso el uso de redes sociales entre menores de edad pasó del 39% en 2017 al 69% en 2022. Niños y niñas, yo creo que es un tema que deberían discutir con sus padres. Ven en promedio televisión, y mire que se lo estoy diciendo en Televisión Nacional, pero sí, cinco horas con 15 minutos, dice uno, bueno, pues sí habría que revisar qué están viendo los chicos y el horario de mayor exposición se identificó entre las 9 y las 10 de la noche. De lunes a viernes, la exposición a contenidos radiofónicos baja mucho, en este caso entre los 8 y los 12 años de edad, pero el uso de Internet es amplísimo, también los padres tienen que hablar sobre el contenido, lo que están viendo en Internet, el 82% de las niñas y niños entre 7 y 11 años declaró usar Internet. O sea, que están en la pantallita, en la pantallita y en la pantallota, cinco horas de televisión y utilización profunda de Internet, pues sí es un tema que los padres, aunque puedan, pues, iludir, ya ve que en estos tiempos, hay que haga lo que quiera, ¿no? Hay total, si mi hijo es punto menos que... Un genio, ¿no? Ya ve que en los últimos tiempos dice el niño guguú, y dicen, mira, es que es listísimo, ¿te fijaste cómo dijo guguú? Me dice la psicóloga que es impresionante, y el niño, pues, es como cualquier otro, como hemos sido todos, que en algún momento de nuestra vida hemos dicho guguú. Ahora tenemos niños con un alto consumo de Internet, esta sí es una variación respecto a otras generaciones, y cinco horitas de televisión al día. No está mal como para pensarlo. Maru Rojas, te saludo. Este es el primer gobierno que ordena a su Congreso desaparecer el programa Insignia en materia de salud creado para el inicio de esta administración. Desaparece el Instituto Nacional de Seguridad para el Bienestar, de Salud para el Bienestar, el INSABI, los servicios destinados a personas sin seguridad social. Ahora, doctor, de aprobarlo, el Senado de la República serían brindados por el INSS-Bienestar, al que le han adjudicado ya toda la derechaviencia posible pero no les pasan el mecanismo económico que garantice los recursos. Fueron 267 votos a favor de Morena y Aliados y nada pudo hacer la oposición, ni siquiera Unida, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Los aplausos fueron de la diputada PRIista, Cintia López Castro. Y les quiero dar un aplauso por aceptar que fracasó su sistema de salud. Hoy vinieron a aceptar que fracasó su sistema de salud pero ¿cómo justifican la pérdida de vidas? ¿Cómo justifican todas las personas que fallecieron por cáncer? ¿Cómo justifican todas las personas que fallecieron por no tener medicinas? ¿Cómo justifican todas aquellas personas que por tener un pésimo sistema de vacunación hoy no viven? No solo eso, también el que fuera secretario de salud en otra administración hoy dio el conteo de todo lo que se perdió con el Insabi que no atendía ningún caso de personas con cáncer y lo lamentable fue en la población infantil, así lo dijo Salomón Chertorivsky. Hoy nos están pidiendo que apoyemos la finalización de un fracaso que fue el Insabi. Lo que va a suceder en los próximos meses es que nos vamos a volver a reunir y nos van a pedir que terminemos con el fracaso del IMSS-Bienestar. Hoy tendríamos que estar buscando una solución no encaminarnos a un nuevo fracaso. Y no era solamente para fijar una postura. Vimos a Salomón Chertorivsky en la plaza de este Palacio Legislativo de San Lázaro agarrándose la cabeza, a punto de llorar desesperado y me decía, ¿quién sabe qué va a pasar en adelante? Y después vinieron los aplausos, sí, pero por la aprobación. Es el presidente de la Comisión de Salud, Emanuel Reyes Carmona. Impulsar este proyecto es estar del lado de la salud de las y de los mexicanos y es sumarnos a la política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva el IMSS-Bienestar! Después de esto vino una votación más para una reforma a las vías generales de comunicación. Los servicios ferroviarios van a tener concesiones ilimitadas. Léase Tren Maya, que manejará el ejército, no solamente en su construcción, sino también en su administración. Ese fue, digamos, el segundo albazo. En estos momentos se está abriendo el tablero, doctor. Para el tercer albazo de la noche, se trata de que también el espacio aéreo, se lo retiran la seguridad del espacio aéreo, a la CENEAM, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ahora lo va a manejar entre Sedena y Marina, dos instituciones, dos fuerzas armadas que hoy están enfrentadas, y que no se ha dicho en el papel cómo es que se van a distribuir esta enorme tarea de llevar la seguridad del espacio aéreo mexicano, que es para defender la categoría uno. Pero viene un albazo más, el albazo de las concesiones y licitaciones. Vamos a ver en qué consiste, porque no conocemos los dictámenes que se están aprobando, no pasaron por comisiones, doctor. Es la noche de los albazos, que en una noche nos están llevando, pues, de ser los vecinos de Estados Unidos, a ser lo más cercano a Venezuela, doctor. Anda, pues, ciertamente, los legisladores en este caso tendrán que ir aprobando todas esas piezas, como aprobaron la minera, ¿no?, que no les dio tiempo absolutamente ni de revisar lo malo. Y el asunto del Insabi, pues, sí, hay que reconocer que es la historia de un disparate, porque lo que hicieron fue desmontar una política pública y después decir, ¿saben qué?, fracasamos. Por lo menos han tenido esa, en este caso, iba a decir hombría, pero hace falta otra expresión para decir, ¿saben qué?, nos equivocamos y tenemos que dar marcha atrás a todo lo que hemos dicho. Hace unos días leí a Maru, a Carlos Bravo, regidor, diciendo, en los últimos tiempos, el gobierno, más que esperanza, vende, efectivamente, explicaciones agresivas y coartadas para tratar de explicar por qué todo aquello que desmontó ha sido un despropósito. Pero, bueno, pendiente, entonces, de los albazos y nos lo seguirás contando. Gracias. Una sesión que se espera hasta las 5 de la mañana. Estuve por influenza hace 15 días en el IMSS. Ya no pueden, de verdad, dar atención a más gente ahora sin seguridad social. Tienes, tienes razón. Bueno, pues que sea leve y esperamos mañana tus crónicas. Gracias, Maru, cuídate. Y, bueno, seguimos con la información increíble, ¿no? Casi en cualquier país, pues, sería motivo de una enorme controversia. Es decir, oiga, pues, resulta que la política, esta es la que nos iba a llevar a Dinamarca, me explico, se paró en Groenlandia y viene de regreso. Y dice, bueno, pues, en realidad no sabíamos ni cómo llegar a Dinamarca. Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Gobernadores de Morena están convocados a una reunión en Palacio Nacional mañana a las 11. de acuerdo con los equipos de algunos mandatarios estatales, el encuentro, pues, había sido ya convocado desde la semana pasada, se mantiene, presidirá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y no se les ha informado si podría haber algún mensaje virtual del presidente López Obrador, quien dio positivo al COVID apenas el domingo pasado, algunos colaboradores también de los gobernadores de Oaxaca y de la gobernadora de Quintana Roo, confirmaron la asistencia a esta reunión, lo mismo que hizo el mandatario sonorense, Alfonso Durazo, antes de viajar a la Ciudad de México, y bueno, pues, informó que es para una revisión, justamente, pues, de todos los programas del bienestar. Entonces, mañana, en Palacio Nacional, a las hombres. Oye, pero entonces, supongo que el presidente grabará un mensaje o a la distancia los saludará. Nadie ha visto al jefe del Estado estos días, ¿verdad? No, nadie lo ha visto, no ha subido tampoco ningún video, y bueno, pues, veremos si en las próximas horas, como ha ocurrido en los otros dos contagios del presidente, pues, hay este video. ¿Qué les dijo el lunes el secretario de Gobernación? Que eran dos o tres días, ¿no? Que esperaban que no fuera más largo que eso. Ajá, dos o tres días, porque, bueno, y lo recibió también Alcocer, bueno, no dijo exactamente que dos o tres días, pero que dijo que en pocos días, porque, bueno, pues, ahora ya la recuperación es más pronta. Sí, sí, me fijé que Alcocer dijo varios días, pero en este caso el secretario de Gobernación hablaba de dos o tres días. Supongo que está bien, porque su mujer estaba en Tabasco, mi querida Sana. Así es, estaba en este fandango por la lectura, y, bueno, pues, ella también ya habló del tema, diciendo que solo tiene como una gripa muy fuerte. Muy bien. Bueno, pues, pendientes entonces de la reunión de mañana. Once, nos dices, ¿no? A las once de la mañana. Y, en principio, bueno, pues, el secretario de Gobernación seguirá conduciendo a las mañaneras. Así es, dijo que le encargó las mañaneras y algunas otras cuestiones de agenda que está atendiendo también el propio secretario. Gracias, Sara. Cuídate. Buenas noches. Y como le hacía anotar Julio Juárez a él, dice, le encargo las mañaneras, que es lo más importante que ocurre en este país, le encargo las mañaneras y los asuntos de Estado. Pero, bueno, el presidente de la República seguramente ya a partir de mañana estará atendiendo los distintos temas. Hoy leía a Héctor Vasconcelos, desearle no solo una pronta recuperación, sino algunas buenas lecturas. Ojalá el presidente tenga, pues, ocasión de, no sé, leer expedientes, distintos asuntos, y que pronto lo tengamos nuevamente en la brega cotidiana. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Sigue nuestras frecuencias. Sea rabiosamente feliz. Se lo merece.